Para nosotros fue en realidad una gran oportunidad y una gran experiencia trabajar con ProInnovate y con los fondos no reembolsables que nos pudieron proporcionar, no solo por los fondos en sí, que son una gran oportunidad en realidad porque siempre en las empresas la innovación cuesta y a veces destinar fondos el día a día es muy duro y hay que cubrir ciertos gastos, pero aprovechar estos fondos para innovar y para darle beneficios a los consumidores, a los clientes y que finalmente finalicen en una mejor herramienta, un mejor proceso, una mejor experiencia creo que es muy importante. Trabajar con ProInnovate creo que también ayuda muchísimo a ordenarse y a aprender de metodologías ágiles y de procesos de desarrollo de proyectos muy buenos. Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor, todas esas son ideas que relacionamos con la innovación, también es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades, pero además en el Perú la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es ProInnovate Podcast, un espacio producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. Hola, mi nombre es Francis Torrejón, soy gerente de marketing de Multitop y tuve mi cargo la coordinación general del proyecto del simulador de realidad aumentada en alianza con la Universidad Tecnológica del Perú y cofinanciado con fondos de ProInnovate Perú. Si vives en Lima, es probable que hayas escuchado hablar de Multitop, una empresa de productos e insumos para la decoración de la casa o de los negocios. Seguro te preguntarás, ¿qué si hacer una empresa con tanto recorrido aún podrá innovar? Pues sí, ellos ganaron el concurso Innovación Empresarial Categoría 1 Innovar para reactivar. Y, como ya escuchamos, su proyecto tuvo que ver con la realidad aumentada. Lo primero que hicieron fue analizar la información con la que ya contaban. Sí, nosotros habíamos detectado dentro del viaje de compra del cliente ya una oportunidad. Veíamos que había una etapa de estrés, de muchas dudas al momento de decidir el cambio del tapiz. Muchos querían renovar y hacer algo nuevo en sus ambientes, pero no se atrevían a cambiar el color o a buscar algo diferente, a pesar de que les gustaban y se dedicaban muchas horas en mirar los productos, los diferentes tapices, colores, texturas. Finalmente llevaban el mismo gris que siempre habíamos usado por temor a equivocarse. Porque era muy difícil imaginar cómo iba a quedar ese cambio, esa renovación en todo ese ambiente. Entonces ya habíamos visto que había una oportunidad y estábamos pensando en las tecnologías existentes. Estaba la simulación virtual que te permite ver cómo va quedando un producto, un sillón, cómo queda el tapiz aplicado en un sillón ya con formas, con curvas. Pero al mismo tiempo estaba la realidad aumentada y la realidad aumentada se usaba para productos ya finales, un sillón existente, poder verlo, ¿no? Cómo quedaba en tu casa. Como hemos comprobado, a veces se necesita de una situación límite para animarnos al cambio. Y a Multitop también le pasó. Iniciamos en el año 2020, en plena pandemia. Justamente entramos al programa que era innovar para reactivar. Porque todas las empresas estábamos pasando por un proceso de contracción, de demanda, de recesión, con tiendas cerradas y con muchas dificultades para recuperarnos post-pandemia. Ya con la coyuntura de pandemia, en realidad, nos dimos cuenta de que las herramientas digitales eran más urgentes, ¿no? Y que cada vez las personas necesitaban más poder tener un proceso o inspiracional previo a ir a la tienda o un proceso de prueba y finalmente realizar la compra online o física. Pero ya era un proceso mucho más reducido en tiempo, ¿no? Porque en la tienda, en realidad, iban, muchas veces se llevaban pedazos de tela hasta sus casas para mirar, para imaginarse y para regresar a la tienda en una segunda etapa, recién comprar, poder darles esa facilidad de hacerlo todo más rápido y con mayor seguridad y con una experiencia más bonita de compra. Su propuesta tecnológica fue bastante interesante. Lo que hicimos fue desarrollar una tecnología que fusiona la simulación virtual con la realidad aumentada. Uno puede crear ese sofá que quiere, con el modelo que quiere, con el tapiz que le gustó, el color que le gustó, probar varios tonos, finalmente llegar a uno que te gusta y eso que has creado, esa simulación, levantarla con un código QR en tu celular o tu tablet y verlo en realidad aumentada en tu casa, en el ambiente en el que tú quieres colocar el sofá y tener mucha más certeza de que tu mueble va a quedar bien. Pero para lograrlo necesitaban el apoyo en medio de una situación muy complicada. Nosotros en el antes estábamos, teníamos una idea, pero no teníamos claro cómo iniciarla, no teníamos tampoco los fondos, estábamos, como te cuento, en plena pandemia, tratando de recuperarnos con caídas fuertes, ¿no? En lo que era la venta, el flujo a tienda súper recortado, ¿no? Acuérdate que teníamos aforos restringidos, entonces la coyuntura era muy adversa y nos enteramos del programa de ProInnovate y en verdad nos ayudó no solo por los fondos de cofinanciación, sino por toda la estructura, el equipo de soporte, los ejecutivos de proyectos que designan y todo el proceso en sí que se sigue nos ordenó, nos aterrizó y nos llevó así de la mano y con mucha exigencia porque los tiempos ha sido una de las grandes exigencias para poder cumplirlos y cumplir con todos los entregables. Nos ayudó a ordenarnos muchísimo y mucho de lo que aprendimos en realidad en este proceso ya lo hemos interiorizado y lo estamos aplicando ya a proyectos propios que han ido surgiendo después, ¿no? Al tratarse de un proyecto tecnológico complejo, el aprovechamiento de los fondos tuvo que ser planeado cuidadosamente. Formamos un equipo de trabajo multidisciplinario dentro de la empresa y contratamos también recursos temporales, ¿no? Desarrolladores, un experto en realidad aumentada, programadores de back, programadores de front, expertos en realidad aumentada, animadores 3D para justamente armar todo lo que se necesitaba para el lanzamiento. Y bueno, nuestro propio equipo de TI tuvo una persona asignada, también estuvo el jefe de inteligencia de negocio que nos ayudaba por la parte de negocio, un jefe de producto, una persona de finanzas que nos ayudó con todo el control de los gastos, ¿no? Cumplir con las fechas de subir las facturas, rendir los gastos en la plataforma. Y yo como coordinadora general del proyecto. A esta empresa, participar del concurso de Proinnovate le trajo sus frutos. Nosotros, en realidad, nos sirvió para recuperar lo que habíamos caído, ¿no? Esa pérdida que tuvimos en pandemia en cuanto a la venta de nuestros tapices, la logramos recuperar justo, ¿no? Un año después, o sea, con ya la introducción, con el uso de esta nueva herramienta. Y adicionalmente, trajimos ventas incrementales producto de la nueva unidad de negocio de muebles. La confección de muebles que era algo nuevo, ¿no? Que en su primer año superó los 300.000 soles en lo que es ventas. Y que tiene una proyección aún mayor, ¿no? Con un crecimiento de 15 a 20% para este año. Con miras a multiplicarse si logramos sacar la iniciativa fuera de nuestra tienda y llevarla a otros retails, que es lo que estamos ahorita impulsando. Además, pese a los años que tiene en el rubro, esta experiencia se convirtió en un gran proceso de aprendizaje para la empresa. Para nosotros fue, en realidad, una gran oportunidad y una gran experiencia trabajar con ProInnovate y con los fondos no reembolsables que nos pudieron proporcionar. No solo por los fondos en sí, que son una gran oportunidad en realidad, porque siempre en las empresas la innovación cuesta y a veces destinar fondos el día a día es muy duro y hay que cubrir ciertos gastos. Pero aprovechar estos fondos para innovar y para darle beneficios a los consumidores, a los clientes y que finalmente finalicen en una mejor herramienta, un mejor proceso, una mejor experiencia, creo que es muy importante. Trabajar con ProInnovate creo que también ayuda muchísimo a ordenarse y a aprender de metodologías ágiles y de procesos de desarrollo de proyectos muy buenos. Y es una experiencia que recomiendo a cualquier empresa. la grande, mediana, pequeña, las mil, todos creo que están en condiciones de participar, de aprender y de lograr crecer dentro del sistema y de la innovación. Francis Torrejón, de Multitop, comparte algunas recomendaciones para quienes aún no se animan a innovar. Bueno, mi principal recomendación va por trabajar muy bien en el caso de negocio. Creo que esa es la clave del éxito y de que un prototipo se convierta en una realidad y que de un prototipo se convierta en un negocio, en una herramienta real de uso en la empresa. Creo que desarrollar muy bien el caso de negocio y visualizar desde el inicio todo el potencial que tiene el proyecto es clave. La enseñanza que nos deja el caso que hemos escuchado en este episodio es que no importa el tamaño de la empresa, el tiempo que tenga en el mercado ni el rubro, siempre habrá espacio para aprender, para mejorar y para innovar. Si conoces a alguien con una buena idea pero que no se anima a innovar, compártele este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. Proinnovate Podcast es un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos.